Es maravilloso, es un libro precioso para regalar en Navidad, por ejemplo, no, no, está cuidadísimo, tiene unas fotos, mira, unas fotos cuidadísimas, están las actrices maravillosas que nos han acompañado toda nuestra vida y me muero de curiosidad por saber y luego sé que va a estar bien porque como pude hablar con él, él te lleva a un lugar muy cómodo y es muy bonito, muy bonito lo que sale de eso, así que si todas ellas estuvieron a ello, quiero saber lo que estas mujeres piensan sobre el erotismo y sobre el cine y sobre la vida, se habla de muchas cosas.